Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhibe en peor cara de Dana Paola tras su puesto veto en Televisa. Dana Paola, una de las actrices jóvenes más exitosas de nuestro país, está en el ojo del huracán, pues diversos medios aseguran que, luego de que los ejecutivos de Televisa decidieran prescindir de sus servicios y la vetaran de la empresa, ella tuvo que mudarse a España y durante su estancia en las tierras ibérica, habría decidido que nunca volvería a México, el país que la vio nacer. De acuerdo con la información publicada por distintos medios informativos, ahora que Dana Paola vive en Madrid ha cambiado su acento, su actitud y hasta su forma de vestir, lo que para muchos es una clara señal de sus intenciones, de vivir allá por mucho tiempo. Asimismo, algunas personas cercanas a la actriz, dicen que ha cambiado mucho desde que vive en España, pues antes era una persona humilde y sencilla y ahora no solo imita la forma de hablar de los españoles, sino que también se ha convertido en una mujer presuntuosa y materialista. Fuera de sus radicales cambios como persona, todo indica que Dana Paola se encuentra pasando por un momento muy complejo en su carrera, pues si bien hace poco apareció en el elenco de la serie Élite, la cual fue producida por Netflix y muy bien recibida por la audiencia, hoy la actriz no tiene muchas ofertas de trabajo. Sin embargo, a pesar de todos los conflictos laborales que ha tenido Dana Paola, se dice que Netflix ya aprobó una segunda temporada de Élite, lo que, al menos por un tiempo, le permitirá a la actriz seguir manteniendo su estilo de vida. Es importante señalar que, de acuerdo con algunas fuentes cercanas a la actriz, Dana Paola reniega de sus orígenes mexicanos pues, gracias a su participación en la producción de Netflix, considera que tiene una carrera exitosa en Europa y está decidida a que todos los proyectos que realiza en el futuro sea en el viejo continente. Además, existen serios rumores que afirman que Dana Paola está buscando conseguir la nacionalidad española, para, de una vez por todas, dejar de ser considerada como mexicana. Hasta el momento dicha información es solo una especulación, pues, en realidad, no existen declaraciones de Dana Paola sobre sus supuestas intenciones de convertirse oficialmente en ciudadana española. Suscríbete para más videos.